Una de las manías más peligrosas que está atravesando la iglesia cristiana de hoy día es que tú hablas con tu boca lo que quieres y se hace porque en tu boca hay poder para declarar lo imposible, para que sea posible en el nombre de Jesús. Yo creo que todo cristiano ha escuchado por lo menos una vez a alguien realizar esta práctica, declarar, confesar y decretar. Pero, ¿es bíblica esta práctica que se lleva a cabo hoy en muchas congregaciones y púlpitos? ¿Cómo y dónde surgió esta idea? Yo soy Tony de tu canal cristiano y ya comenzamos. Este pensamiento ha llevado a muchos a declarar y decretar de esta manera. Declaro y decreto prosperidad hasta que sobreabunde. Declaro sanidad y que estoy sano. Declaro y decreto que mis finanzas aumentarán. Declaro que tendré una linda esposa. Declaro que no me enfermaré. Declaramos y decretamos que ganaremos a mi país para Cristo. Si tú declaras, dices, estableces, decretas y todo se hace conforme a lo que tú dices, entonces, ¿para qué quieres a Dios? Ahora la pregunta más importante es, ¿en qué parte de la Biblia nos manda a declarar o decretar? En las escrituras jamás se nos manda a declarar y decretar cosas. Una mirada a los textos tomados para apoyar esta doctrina nos hará entender la claridad de ellos y la poca exégesis que usan los modernos predicadores de la prosperidad para decir que según ellos, esto es una verdad de la Biblia. Generalmente, esto es lo mismo que hacen las sectas. Usan un texto, lo tuercen y lo sacan de su contexto, para su conveniencia, claro. A continuación, te daré tres textos de los muchos que usan estos decretadores para apoyar lo que enseñan. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo lo usan para afirmar que la boca tiene poder para volver realidad lo que de ella salga. Sin embargo, en su correcto contexto, vemos que no es así, pues nos habla de que lo que hablemos con nuestra boca puede traernos problemas y que son las consecuencias de lo que de ella salga, sean cosas buenas o malas. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo lo usan para afirmar que Pablo decía que si tú crees, lo que salga de tu boca se cumplirá. Pero yo nunca he visto a Pablo que declare o decrete en ninguno de los libros escritos por él. Lo que sí vemos, en un correcto contexto, es que nos habla de predicar el Evangelio, aunque tengamos dificultades. Esto es lo que dice este versículo. Jesús les dijo, Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo creo que este es el versículo que más aprovechan para afirmar lo que enseñan. Pues dicen, que si tienes fe al declarar o decretar, se cumplirá. Y que si este no se cumple, simplemente es por falta de fe. Pero, en el contexto, los discípulos de Jesús trataron de expulsar a un demonio. Los decretadores y declaradores, al usar estos textos para apoyar su doctrina, que no tienen nada de bíblico, demuestran su poca exégesis tomando los textos a su antojo y usando su eisegesis. Detente, ¿qué es la eisegesis? Es introducir ideas personales en el texto bíblico. Torciendo las escrituras a su antojo para así manipular y engañar a los oyentes. La exégesis bíblica siempre nos dará la luz para no interpretar de forma privada las escrituras, ya que la Biblia nos exhorta a no ser intérpretes privados, tomando textos aislados, sino mirando el contexto bíblico. Esta doctrina es un ataque del diablo directo a la oración. Es como que tú hablas y Dios cumple, como si Dios fuera el genio de la lámpara maravillosa, cumpliendo nuestros deseos, que muchas veces son egoístas. La Biblia nos dice que Dios es soberano, y que Él hace según propuso y según sea su voluntad. La oración bíblica es la manera de rogar a Dios por misericordia y descansar en su voluntad. No tratar a Dios como queremos, porque uno de los engaños más grandes de Satanás hoy día es hacer ver a muchos que Dios está a nuestra disposición. ¿Pero quién inventó tal aberración? A esto se le conoce como el nuevo pensamiento, inventada por Emanuel Swedenborg y desarrollada por Phineas Quimby. Ambos negaban el evangelio. Ellos enseñaban que la mente podía dictar la realidad, porque, según ellos, todo nuestro mundo es una extensión de la mente. Ahora, esto está ocurriendo mayormente en Latinoamérica, ya que muchos son los que están adaptando estas doctrinas para sí mismos, sin mirar que estas doctrinas no tienen ningún fundamento en las escrituras, ni en el cristianismo histórico, sino en nombres no nacidos de nuevo. Este pensamiento también es usado por metafísicos y chamanes. Tristemente, son muchos los que creen estas mentiras y están siendo manipulados por falsos predicadores que promueven el evangelio de la prosperidad. La palabra de Dios enseña que Él es soberano y que hace y dice como Él quiere. Nunca cumplirá los caprichos de tu corazón a menos que sea su voluntad y que se lo pidas en oración con súplicas y ruegos. No hay ninguna excusa para adaptar esta doctrina como un fundamento de verdad, ni porque tu pastor la enseñe. Si tú aceptas estas doctrinas solo porque tu pastor lo dice, entonces estás en contra de Dios, porque su palabra dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si no enseñamos la verdad y obedecemos a alguien antes que la palabra de Dios, estamos siendo cómplices, porque tanto culpa tiene el ladrón y engañador como el cómplice o ayudante. ¿Por qué un verdadero cristiano no declara ni decreta? Porque la palabra de Dios jamás me enseña eso. Porque Dios tiene el control de mi vida, yo solo me enfoco en orar y descansar en su voluntad. Porque mi vida no depende de lo que declare o decrete, sino de la soberana voluntad de Dios. Porque sus planes son mejores que los míos. Porque la voluntad de Dios es perfecta. La mía solo me llevará por mal camino. Porque si eso fuera verdad, desde hace mucho tendrías el auto, la casa, el smartphone o las muchas cosas que le pediste. ¿Y... ¿las tienes? No, creo que no. Entonces, ¿qué debo hacer? No declare ni decrete nada. Ese, ese papel le corresponde a Dios. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Obedece a Dios y no le ordenes nada. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Obedezcanme. Así yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Aférrate a la voluntad de Dios. Él es soberano. Jesús nos dejó su ejemplo. Jesús vivió aferrado a la voluntad del Padre, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En el Padre Nuestro, vemos el modelo de oración para nuestras vidas. Jesús dijo, Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús, en su condición de hombre, entendió que el Padre no hace nada si no es su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso hay que vivir aferrado a su voluntad, porque hay oraciones y deseos de nuestro corazón que Él no va a cumplir. Muchas veces le pedimos cosas a Dios que no están dentro de su voluntad y soberanamente no las cumple porque podría ser una maldición para nuestras vidas. Si Dios hubiera contestado todas las oraciones tontas que le he hecho en mi vida, ¿dónde estaría yo ahora? Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado apóyanos con tu like, déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios, las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe, será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal, ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.